¡Toda la vuelta, vamos a! ¡Feliz, feliz, feliz! Bueno, ayer veníamos en colectivo y paramos al mediodía en un YPF en la Pampa a ver el partido y nada, explotadísimos, miles de emociones, la pasamos súper genial. La unión de los argentinos, es decir, bueno, experimenté por primera vez en mi vida a la Argentina unida, lo que logra el deporte, lo que logra el fútbol. Fue para el infarto, el partido fue para el infarto. Pero mirá, te digo algo, ¿sabés qué me deja pensando? Que si uno usara eso para la vida misma, ¿no? Cada segundo el que cuenta, aunque parezca que ya está, cada segundo el que cuenta y bueno, y la esperanza siempre y el trabajo duro. Encima hoy llegamos y ya arranca siendo campeón del mundo y otra cosa. Estoy totalmente contento y bueno, por días vamos a disfrutar el viaje, seguramente. Sufrimos como un condenado, pero somos campeón. Está bien. Y justamente... Para que los que no lo querían a Messi y los que no querían a Scaloni, se taparon la boca. No, una locura, la verdad, nunca pensé que íbamos a ganar. Y yo lo viví en el 78, era nada. En el 86 lo viví mucho y es algo enorme, porque fijate que nosotros tenemos al mejor jugador del mundo, hace cuatro mundiales y recién pudimos sacar campeón ahora. O sea, mirá lo que cuesta salir campeón. Y bastante sufrido, pero con mucha fe, porque habíamos remontado dos o tres partidos y bueno, entonces me tenía fe. Va, a los chicos le tenía fe. Fue una locura, la verdad, terminamos de festejar casi a las 10 y media de la noche, imaginate. Muy emocionada, muy hermosa. Vamos, Argentina. Argentina, campeón del mundo. Y sufrimos un poquitito, pero bueno, lo llevamos lo que queríamos. Re nervioso hasta lo último, hasta lo último re nervioso, realmente, para tiritar los pies. Toda una adrenalina por dentro que salís con unas pilas bárbaras. Hoy es increíble, te levanté con todas las ganas de venir a trabajar y todo, así que fijate, increíble. Una satisfacción, se lo merece Messi por ser humilde, por ser un tipo que la luchó siempre. Así que se lo merece, se lo merece porque es muy humilde Messi. Casi me infarto tres veces. Feliz. Me ríos al principio, pero después las felicidades. Épico, fue épico. ¿Épico? Una locura. Una locura. Sí, sí. Más allá de que tuvo altibajos. Sí, fue muy sufrido, demasiado. Sí, sí. Pero eso como que hizo valorar más lo lindo después. Trabajé, trabajé, pues soy policía, así que estuve acá en el centro, re lindo. Es emocionante. Feliz, contenta y una alegría inmensa porque aparte necesitábamos un poco de alegría y de emoción a todo lo que estamos viviendo. Con muchísimos nervios, muy, muy, muy nerviosa. Ver a la gente que llegaba llorando directamente. No, no, muy lindo. Este muchachito me lloró un montón. Tenía muchas ganas de que salga todo positivo, que estábamos ya medio desilusionados, pero bueno, nunca perdíamos la fe. Bueno, somos campeones del mundo. Messi es el mejor. Una alegría haber podido ver a Messi levantar la copa. Creo que yo desde un principio elegí creer y acá estamos, campeones. Y hoy felicidad. Felicidad. Sí, sí. ¡Felicidad! Te voy a saludar a todo el mundo. Hola, campeón. Hola, campeón. Qué bueno, gracias. No, viste, los que pusieron el cuerpo fueron ellos, pero somos todos campeones. Muy bien. Gracias.